¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a BBO Digital. Este es el resumen de las noticias de esta mañana. Justicia de Estados Unidos considera que Alejandro Toledo es un fugitivo. Así lo precisa la demanda aceptada por el juez Thomas Hickson de la Corte del Distrito Norte de California, que fue emitida el lunes 15 de julio, pero ejecutada la mañana del martes, luego de la cual se ordenó la detención del expresidente peruano Alejandro Toledo Manrique como parte del pedido de arresto con fines de extradición que el Estado peruano presentó en febrero del 2017 en el marco del caso Odebrecht. Elian Carp evitó responder sobre Alejandro Toledo y lo hizo en inglés. ¿Qué dijo? I don't speak Spanish. La ex primera dama negó hablar español en una llamada telefónica de Ismael Tazaico de Panorama, pero luego dijo en castellano que no daría ninguna declaración sobre su esposo, que se encuentra detenido con fines de extradición en Estados Unidos. Tampoco sobre su situación legal, pues la justicia peruana también ha solicitado la extradición de Carp. Gobernador de Arequipa culpa a Martín Vizcarra en caso haya heridos o muertos por protestas en contra del proyecto Tía María. Elmer Cáceres Guica expresó en conferencia de prensa que ya había avisado sobre el pedido de anulación del contrato de Sauter para iniciar labores en Tía María. En el ámbito internacional, el Chapo Guzmán es condenado a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos. El juez del distrito Brian Cogan impuso a el Chapo Guzmán la pena de prisión de por vida, más 30 años, lo cual es obligatorio según la ley estadounidense durante una audiencia en una corte federal de Brooklyn. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. Recuerda comentar y compartir este video si te gustó a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o en YouTube. ¡Celebrate tu estilo con soda! Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Soda Jeans y en Instagram como Soda Jeans Perú. Entérate cómo combinar tus looks de temporada de otoño 2019. Gánate uno de los megacombos familiares que te regalan PBO Digital Mediterráneo. Disfruta de dos pollos a la brasa, dos papas familiares, dos ensaladas clásicas, cuatro palitos de anticucho, cuatro inca colas, cuatro coca colas, para que almuerces o cebes con toda tu familia. ¡Pasa la voz! Solo tienes que ingresar al Facebook del PBO Digital, entrar al enlace del concurso mediterráneo y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue a PBO Digital en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en Mediterráneo. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia envíanos tu video al más 5116449550.